¿Cómo fue este encuentro después de la isla que él estuvo? Pues creo que, no sé si sencillo o no, pero creo que cada quien tuvo su tiempo importante. El contacto cero, por llamarlo de esta manera, y la lejanía y los cuatro meses, creo que a cada quien nos ayudó por su parte. El tiempo siempre ayuda, es sanador. Y pues todos nos podemos equivocar siempre. Y considero que para tener relaciones sanas siempre tienes que tener pláticas incómodas. Y pues nada, al final de cuentas, siento que lo que vale la pena hay que trabajarlo muchísimo. Y pues, según la... ¡Sí! ¡Vale! ¡Vale conmigo! O sea, que acabo de llegar, cuéntame, porque bueno, de repente ya sabes que en los medios de comunicación se dice mucho, ya te vas a casar, que siempre no, que el anillo, que... ¿Ya diste el anillo? No, yo no. No, ¿eh? No, chavita bien de toda la vida. De toda la vida. Hasta que tengas la roca, vemos. ¡Ay, no es cierto! Cuéntanos, cuéntanos. ¿Cómo se han perdonado? Porque en los medios de comunicación se dijeron muchas cosas. ¿Cómo nos vemos muy con ellos y nos vemos con ellos? O sea, creo que es normal, ¿no? Al final de cuentas, también, en todas las relaciones, trabajo, amistades, parejas, siempre hay momentos complicados, porque siento que uno siempre es un caos y luego aguantar otro caos es difícil. Yo, claro que estaba enojada, claro que no entendía cosas, como siempre también lo dije, hay muchas cosas que no entiendo y necesito respuestas. Él tuvo su tiempo, yo tuve mi momento, yo siempre lo dije también, fui a mi terapia. El tiempo también me hizo saber que no lo podía olvidar, que te extrañaba, que te pensaba. Hice yo mi chamba también, dejé mis bombas por el camino para que no pudiera olvidarse, dejé varias cositas por ahí. Oye, pero por ahí me se dijo que no iba, o sea, que tú decías, ya te dio el anillo, pero que nada de boda. ¿O sí? No, creo que el compromiso va más allá de boda, casado, firmado, el compromiso lo tenemos él y yo, esta nueva... Siento que es como cuando rompes un contrato y vuelves a abrir otros acuerdos nuevos. Recalentado el 25 de diciembre, mi amor, esto es una nueva negociación, la verdad. Entonces estamos renegociando qué es lo que queremos, a dónde queremos llegar y cómo lo queremos hacer. Y sobre todo, como me lo comentó, con las herramientas adecuadas, porque es complicado también entrarle... Uno se crea a veces muy fregón y quiere todo y no, güey, ya estar ahí a la hora de la hora es complicado. Formando nuestra familia, llegaremos seguramente a esta boda, pero a este simbolismo que queremos. Pero el compromiso lo tenemos ya viviendo bajo el mismo techo y construyendo nuestra familia con el gordito, que ya se lo llevaron porque está emocionado con los noces. Entonces, siento que todos nos merecemos siempre una segunda, tercera, si ustedes creen que es adecuado en las amistades, en los trabajos. ¿Cómo fue ese reencuentro? Ah, fue muy bonito, fue un reencuentro. Muchas ganas también, mucho entender, entender también qué estábamos sintiendo cada uno de los dos. Obviamente, creo que me preguntaban hace un momento cómo se consigue esto. Pues la palabra se llama madurez, la palabra se llama madurez y simplemente trabajar en los demonios que uno tiene propios, en los demonios que tiene uno por individual, los que tiene el otro y los que tenemos los dos en conjunto, para poder seguir hacia adelante, porque como dicen, ni los buenos son tan buenos, ni los malos tan malos. Todos al final tenemos que poner de nuestra parte si queremos llegar a un objetivo en común. Y al final es lo que digo, si el amor es verdadero, supera mil barreras. ¿Por qué te hacía dudar de la relación que en algún momento cerca lo llegó a decir? No, no me hacía dudar de la relación nada, la verdad. Simplemente la duda era de mí mismo. Yo traía mis propios problemas, mis propios demonios. ¡Aplausos! ¡Aplausos, Mariquín! ¿Viste la teleconcepto? ¿Era un momento en que ya podíamos seguir cualquier hombre? ¡Aplausos! Sí, aplausos. Yo ya no me meto en eso, pero aplausos a Mariquín. Bien contestado, ¿verdad? ¿Por qué no es que te iban a contar ese mundo más con cuál es la relación? Ahora sí que cada quien sus cosas. Sus relaciones, sus matrimonios, cada quien. La idea no era cómo cuidas la relación, sino cómo te cuidas a ti. ¿Hoy estás bien? Claro, hoy me encuentro mucho mejor en ese camino de sanar todo. Entonces, obviamente, ya uno puede tener relaciones sanas y tener las cosas de una manera diferente. Porque si no estás bien contigo mismo, no vas a estar bien con nadie. Muchas gracias. ¡Con gusto!